Yo quería nada más afianzar un poquito en el tema del rol que cumple la Dirección de Obras y Construcciones Municipales. El Ministerio de Vivienda, en su momento, es el rector de dar la guía y la orientación de cómo, cuándo se deben hacer las cosas. Cómo se debe construir, dónde se debe construir, dar las zonificaciones, las distintas zonificaciones y plasman los reglamentos y las leyes con que deben cumplirse en esa zonificación. Existe la resolución 28 de 2012, emitida el 27 de enero de 2012 por el Ministerio de Vivienda y Obras Territorial. Cuando un proyecto entra o ingresa a la Dirección de Obras y Construcciones, la labor de la Dirección es revisar que el proyecto o el plano cumpla con todas las especificaciones que la ley impone. En el sentido, para ilustrar un poquito, esa área donde se estaba construyendo el Wind Rose eran cuatro fincas. Las cuatro fincas fueron unificadas, para ser una. Y si cualquiera persona pasa por allí, va a ver claramente que el proyecto ocupa, no puedo decir porcentaje, pero casi a su totalidad, las cuatro fincas. Es decir, desde la parte mediadera donde están los estacionamientos, hacia adentro, está todo construido. No existe área verde. ¿Qué es lo que pasaba? En el proyecto que ingresaron en la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, había un anexo de un área verde, pero que es propiedad de la Nación. Ese terreno no ha sido concesionado a favor de nadie al día de hoy. Y es con ese terreno que cumplían, que cubren el 35% del área verde, que la resolución 28 de 2012 especifica y aclara y exige que debe tener todo proyecto RM2. Entonces, lo que yo pregunto es, de una forma tan simple, ¿cómo puede ser que se otorgue un permiso de construcción cuando a todas luces el área verde no es propiedad, no ha sido concesionado, no se le ha autorizado su uso por parte del Estado a ninguna empresa, persona natural o jurídica? Y eso es por lo que debe velar la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, que se cumplan las leyes de la República, que se cumplan los decretos nacionales y que se cumplan las resoluciones emitidas por las autoridades competentes. No entendemos cómo se dio si no cumple con el 35% que exige el Ministerio de Viviendas y Obras Territoriales. Gracias.